Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. El Monsterverse, se ha consagrado, como uno, de los universos cinematográficos, más exitosos, y populares del momento. Godzilla, y Kong, son los monstruos insignia, y la clave del éxito del Monsterverso, que ha llegado a alcanzar, hasta la fecha, 5 largometrajes, y 2 series derivadas. Todas producidas, de la mano de, Legendary Pictures, y Warner Bros. Pero, ¿cuáles fueron los comienzos de este universo compartido? ¿Cómo logró posicionarse en el mapa? ¿Y qué es lo que prepara para el futuro? Pues quédate, y descúbrelo, comencemos. Originalmente, en un inicio, no había planes, para crear un universo cinematográfico. Solo se centró en ser, un reboot americano, del monstruo japonés, Godzilla, que ya había tenido otra adaptación, en América, en 1998. Pero los involucrados del film, no habían tratado con respeto, y fidelidad, al Kaiju más famoso de Japón. Que trajo como consecuencia, una muy mala recepción, por parte de los fans, que hizo que se cancelara la posibilidad de una franquicia. Después de muchos años de negociaciones, Legendary había hecho contrato con, Toho, propietaria de los derechos de Godzilla, para realizar otra nueva versión. Para este nuevo reboot, se trabajó con mucho más cuidado, al respecto, con el material original. Este Godzilla, estaría más cerca de la versión de, Toho, y evitaría conexiones, con la película de 1998. El plan era, hacer un Godzilla, que los fanáticos querían ver, hacerle justicia, a aquellos elementos esenciales, que han permitido que Godzilla, siga siendo tan relevante. En esa idea en mente, Gareth Edwards, se hizo cargo de la dirección, y Godzilla, llegaría a los cines, en el 2014. En donde veríamos al imponente, Godzilla, enfrentándose, a dos monstruos parásitos, conocidos como, Muto. Tras su estreno, se elogiaron los efectos visuales, la música, y la cinematografía. Pero también criticaron, el guión, los personajes, y el poco tiempo en pantalla de Godzilla. Pero aún así, se convirtió en un éxito taquillero, recaudando, 529 millones de dólares, en todo el mundo. Esto hizo, que se abriera la oportunidad, de expandir más este universo. Ahora tocaba hacer un reboot de, King Kong, quien a diferencia de Godzilla, había gozado de tener, muy buenos remakes. Conseguir los derechos del personaje, fue muy complicado, y tomó un largo proceso de negociaciones. Cuando Legendary, al fin pudo darle luz verde al proyecto, reinventar a Kong, sería todo un trabajo, alejándose del Kong del 2005, para apegarse un poco al diseño del original, y explorar su hábitat, la Isla Calavera. Finalmente en el 2017, Kong la Isla Calavera, llegó a los cines, siendo un éxito mucho mayor que Godzilla, recaudando 568 millones de dólares, convirtiéndose en la entrega más taquillera, de la franquicia. Ambientada en los años 70, la película sigue a un equipo de científicos, y soldados, de la guerra de Vietnam, que viajan a la inexplorada, Isla Calavera, y conocen a Kong, un simio gigantesco, que es el último de su especie, seguido de cerca por otras criaturas aterradoras. En la escena post-créditos de, Kong la Isla Calavera, teníamos un vistazo de Godzilla, esto calentaba motores, para verlos en un enfrentamiento. Después de otra serie de negociaciones, Legendary, obtuvo los derechos de, King Ghidorah, Rogan, y Mothra, para incluirlos en una secuela de Godzilla, que se le había dado luz verde, después del éxito de la primera. En el 2019, llegaría, Godzilla Rey de los Monstruos. En la película, unos ecoterroristas, liberan a, King Ghidorah, quien despierta a otros monstruos, conocidos como titanes, en todo el mundo, lo que obliga a, Godzilla, y Mothra, a salir a la superficie, y enfrentarse a Ghidorah, y Rogan, en una batalla decisiva. A pesar, de ser, una de las cintas más queridas del Monsterverse, fue toda una decepción de taquilla, recaudando 387 millones de dólares, marcándola como la película, de menor recaudación, de este universo. Aunque aún así, Legendary, sabía que su mega evento, Godzilla, contra Kong, sería todo un éxito taquillero, y decidieron continuar con sus planes. El film, se retrasó hasta el 2021, debido a la gran pandemia mundial, en el 2020. Para este crossover, querían aumentar la escala, esta sería la carta fuerte del universo compartido. Anteriormente, ya habían hecho un, King Kong, contra Godzilla, en Japón, pero no había hasta la fecha, un film que pueda representar este enfrentamiento como CDB. La película se lanzó, simultáneamente, en cines y en streaming, y rompió varios récords de taquilla. En la película, Kong, choca con Godzilla, después de que los humanos trasladan al simio de la isla calavera, a la tierra hueca, el mundo natal de los monstruos, conocidos como titanes, para recuperar una fuente de energía, para un arma secreta, destinada a detener los misteriosos ataques de Godzilla. No solo tuvimos el enfrentamiento, de estos dos pesos pesados, También pudimos ver al, Mecha Godzilla, de este universo. En el 2023, el Monsterverse, presentaría nuevos productos, pero esta vez, en series para el streaming. Como, Monark el legado de los monstruos. La historia, sigue a los miembros de la organización Monark, mientras se encuentran con Godzilla, y otros titanes, a lo largo de medio siglo, esta serie ya tiene una segunda temporada, confirmada. Después tuvimos una animación, Isla Calavera, y esta sigue a un grupo, de personajes náufrados, que se encuentran en la isla calavera, en la década de 1990, donde se encuentran con criaturas prehistóricas, de tamaño gigante, incluido el autoproclamado guardián de la isla, Kong. Pero en el 2024, Godzilla y Kong, regresarían al cine, en todo su esplendor, en el nuevo imperio. Donde, Godzilla, y Kong, se enfrentan a una amenaza colosal, escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia, y la supervivencia de la raza humana. La película, fue todo un éxito, siendo la favorita para muchos fans, y convirtiéndose en la segunda entrega más taquillera del Monsterverse. Esta franquicia, se ha consagrado, y tiene un futuro muy prometedor por delante, esperamos que siga manteniendo su vigencia, con los años, y la calidad de las películas sea cada vez mejor. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este universo cinematográfico? ¿Crees que no están completamente a la altura, del legado de estos íconos? No olvides dejarlo todo en los comentarios, aquí en, Pelivideos Oficial, nos importa mucho tu opinión, también si el video fue de tu agrado, dale like, y suscríbete al canal, para ver más nuevo contenido como este, ya con todo esto dicho, me despido, nos veremos en la próxima.